En el capítulo 46, el nudo de la trama se empieza a aclarar. Se abre con una observación por parte del cura de que, según la ley, como Don Quijote está loco, si lo llevan preso los cuadrilleros, luego lo van a tener que soltar. La respuesta del cuadrillero sugiere las actitudes burocráticas y clínicas del Estado moderno y del manicomio. No obstante, al final se dejan convencer de que no vale la pena arrestar a Don Quijote y simultáneamente se dedican a resolver el pleito sobre el yelmo de Mambrino y la albarda. De hecho, los cuadrilleros se transforman de representantes de la ley en árbitros en busca de la paz. Tuvieron por bien de apaciguarse y aún de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panza. Cervantes enfatiza los detalles de este proceso. Finalmente, ellos, como miembros de justicia, mediaron la causa y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas y no las cinchas y jáquimas. Fijémonos bien, al final la paz viene del circunspecto acuerdo de reembolso entre el cura y el barbero. Le dio por la vacía ocho reales y el barbero le hizo una cédula del recibo. En esto, el narrador nos da una fórmula litúrgica para subrayar que las pendencias quedaron sosegadas. Por siempre, jamás. Amén. Paralelamente con esas paces, digamos más legalistas, se resuelve el caso amoroso de don Luis y doña Clara. Aquí Cervantes utiliza la retórica petrarquista y neoplatónica para indicar cierta armonía cósmica establecida entre todos los amantes, pues en el rostro de Clara se ve el regocijo de su alma, y a la vez Zoraida se alegra del semblante satisfecho de su español en quien tenía siempre puestos sus ojos y traía colgada el alma. La frase alude a la primera égloga de Garcilaso. Incluso se resuelve el último problema pendiente, el caso más mundano de todos, la cuestión de la paga al ventero, a quien no se le pasó por algo la dádiva y recompensa que el cura había hecho al barbero. Pidió el escote de don Quijote, El cura lo calma, don Fernando le paga, y así la discordia del campo de Agramante se ve sustituido por la misma paz y quietud del tiempo de Octaviano. La comparación alude al imperio español justificándose según su imposición de la paz al final de la reconquista de España. Según el narrador, reina la armonía gracias a la buena intención y mucha elocuencia del señor cura y a la incomparable liberalidad de don Fernando. Pero no olvidemos que ha sido cuestión de realizar remuneraciones monetarias al barbero y al ventero. Fijémonos en otro detalle. Gracias al ventero reaparece el jumento de Sancho en la edición príncipe. De hecho, si hemos estado leyendo con cuidado, habremos notado que ha sido un proceso gradual. En el capítulo 42, Sancho se durmió en los aparejos del rucio y Maritornes utilizó su cabestro para atar a don Quijote. Luego, el segundo barbero reconoció los aparejos en el capítulo 44, lo cual dio lugar al largo y violento debate sobre la albarra en el capítulo 45. La crítica siempre se ha fijado en las sutilezas del vacillelmo y la ilusión colectiva respecto a la albarda. Pero también es importante notar cómo el asno de Sancho va recobrando importancia a lo largo del mismo pasaje, primero insinuándose en los detalles de sus aparejos y finalmente repareciendo del todo en la queja del ventero. Ya me creeréis loco. Pues vale y gracias. Vamos, Eric, estaréis diciendo, ¿cuál podría haber sido el punto del asno intermitente? Sigo creyendo que la desaparición del rucio de Sancho es una advertencia a la inmoralidad de su sueño de ser negrero. Si la incomparable liberalidad de Don Fernando trae paz a la venta y de forma metafórica al imperio español, pues es justo ahora cuando reaparece el rucio desaparecido de Sancho y se reanuda la fantasía problemática de mi comicón. Existe, de todas formas, una gran diferencia en cuanto a la fantasía. Esta vez, Sancho no se deja engañar tan fácilmente. La fantasía caballeresca que todo el mundo quiere construir en torno a la princesa Micomicona se encuentra en conflicto con el escepticismo empírico de Sancho. Y este se queda con la sombra de la duda por el resto de la novela. Don Quijote le da órdenes a su escudero, en sí a Sancho, a Rocinante, y apareja tu jumento y el palafrén de la reina. Pero Sancho responde indicando su desengaño. ¡Ay, señor, señor, y cómo hay más mal en el aldeguela que se suena! Con perdón se ha dicho a las tocadas honradas. La primera reacción de Don Quijote expresa su incertidumbre de manera global. ¿Qué mal puede haber en ninguna aldea ni en todas las ciudades del mundo que pueda sonarse en menoscabo mío, villano? En el nivel más prosaico del texto, lo que pasa es que Sancho ha visto a Dorotea besando a Don Fernando. Esta señora que se dice ser reina del gran reino de Micomicón no lo es más que mi madre. Y de momento, Dorotea está catatónica. Parose colorada con las razones de Sancho, Dorotea. Música 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 Música